Es como puede ser más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas traducidas Que pongan freno lo que siento arraudar Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Y eternamente Tu mano Cuando te vi Sabía que era cierto Este temor recientemente descubierto Y me desnuda estoy Siguiendo solo Me presento siempre Siempre Queda con más Mi amores Mi amores Eternamente Y eternamente Te amo Y no lo que me has enseñado Y no lo que me has enseñado Llorando Llorando Yo la Y no lo que me has changed Y no lo que me has engineered Eternamente llorando, eternamente llorando, eternamente llorando. Eternamente llorando. Eternamente llorando, eternamente llorando. Eternamente llorando, eternamente llorando.